Hola, mi nombre es Erika, soy recuperadora socioambiental de la cooperativa El Seibo. Tengo 39 años, vivo en Palermo. Mi rol en la cooperativa es recuperadora socioambiental. Yo retiro los reciclables de la casa de los vecinos, me lo entregan en mano. La relación que tenemos con mis compañeros es a través de la cooperativa. Acá soy una familia, todos estamos en contacto con todos. Sabemos lo que le pasa a uno, lo que le pasa a otro. Siempre nos estamos ayudando. Los vecinos van creando conciencia día a día con el reciclado. A través de los años, muchísimo más conciencia tienen. Si tienen alguna duda sobre qué reciclar, nos preguntan. Les decimos plástico, vidrio, papel, cartón. La relación que tenemos hoy en día con los vecinos es muy cordial. Ellos nos agradecen muchísimo el trabajo que estamos haciendo. Están felices y muy agradecidos. La verdad que tenemos un trato muy bueno. Para mí el reciclado es algo fundamental, con lo que estoy totalmente convencida que es algo que tenemos que hacer día a día todos. Gracias a Dios tenemos este trabajo con el que le puedo llevar un plato de comida a mi hija todos los días. Un trabajo digno. Y estoy orgullosa de poder tener un trabajo digno. Realmente creo que los vecinos tienen que empezar a separar un poquito más. Y todos concientizarnos para que esto siga creciendo, sumando. Es algo bueno para el planeta, es algo bueno para todos. No, no, no. Eso, no... No, no.